¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale? A la película Y bueno, la portada es así Llama mucho la atención No sé si la habréis visto alguno Y bueno Yo no la he visto Así que tengo ganas de verla Me ha comentado ella que cuando la vio Está bastante bien Y es una fantástica aventura Animada para niños Tierna y emotiva, ¿vale? Ya os digo Los dibujos no están hechos a mano, creo Porque esto está hecho por ordenador Ya os digo, 100% hecho por ordenador Y producida por el prestigioso estudio Producción IEG Y ganadorada en los mejores festivales de animación del mundo La isla de los recuerdos y el espejo mágico Evoca el espíritu De las grandes historias infantiles Como Alicia en el País de las Maravillas O las Crónicas de Narnia Para convertirse en una de las mejores películas de animación de este año Así que ahora viene contenido Película, ficha artística Bueno, lo normal, lo típico Y tiene muchos idiomas y tal, ¿vale? Ya os digo, esto se hizo en el 2010, creo Sí, por ahí Bueno, vamos a desprecientarla Y hemos elegido Bueno, ya la estaba buscando Estaba esperando así salir en Blu-ray Pero nos han confirmado Que no hay versión Blu-ray De esta película Así que La hemos pillado en DVD Y bueno Vamos a quitar el plastiquito este Que viene Creo que ya está ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Todavía tiene plásticos ahí Pegaos, tío Fuera Vale, apartamos esto Vale, la carátula es así Como podéis ver Lateral Ahí está Y por detrás Bueno, vamos a ver cómo se ve el DVD Y por dentro ¡Wow! ¡Qué chulo, tío! Viene la isla aquí Creo que se ve bastante bien La verdad es que es bonito, ¿eh? Y mirad cómo viene decorado por dentro No viene ningún papelito Pero bueno, viene la isla esta Imagino la isla de De los recuerdos Que supuestamente está bastante bien Si queréis verla y tal Os dejaré, de todas maneras Creo que he dejado por aquí el trailer Para que le echéis un ojo Y si la queréis ver Pues ya sabéis Ir a vuestro Alefnak O a vuestra tienda Que vendan películas y eso O al videoclub mismamente Si hay que existen Y lo alquiláis Si no está O la bajáis O yo qué sé Así que nada Recomiendo esta película No lo sé porque yo no la he visto Pero mi novia sí Y ya la tenemos para El coleccionismo que tenemos nosotros Aquí de la Filmoteca Un saludo Y hasta un nuevo vídeo ¡Adiós! Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya ¡Gracias!